Adara, el niño avestruz, en principios del siglo XX en el Sáhara, cerquita, su madre está cruzando del punto A al punto B del desierto, no da igual, se le escapa el camello y entonces dice, voy a coger el niño, lo voy a dejar aquí y voy a ir a por el camello, para no tener que ir con el bulto por aquí y poder ir un poco más rápido. Total, en medio de este desplazamiento a por el camello, tormenta de arena, no sé qué, no encuentro al niño, madre mía, dónde ha dejado el niño, dónde ha aparcado, por Dios mío, tal, 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 niño perdido. A priori un plan que no iba a salir mal en absoluto, claro, voy a dejar aquí a mi hijo en este desierto. La gente del Sáhara se sabe mover por el desierto, pero no puedes contar con una tormenta de arena. No tapar en él, claro.